Los nazis son como ratas. Siempre podemos matarlas. Pero hasta que no reconstruyamos las cloacas de donde han salido, siempre volverán. Mientras tengamos gobiernos a quienes no les importa la gente, siempre tendrán un lugar donde crecer. El peligro está en dejarles desarrollarse sin oposición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!